No quiero que te me acerques, ni que me cuenten sus penas No quiero que te me acerques, ni que me cuenten sus penas Porque me han dicho que tú, me has prendido cuatro velas Tienes en una botella, guardada la foto mía Y cuando llega la noche, me tiras la brujería Porque tú me quieres ver, con mi cabeza perdida Porque tú me quieres ver, con mi cabeza perdida Música Allá, allá, lindo pata, tu brujería, tu me ha cenado Tu brujería y tu maldad, te han vuelto loca, es la verdad Allá, allá, y no pata, tu brujería, no me ha cenado Yo con mi ayer, y mi recuerdo, tu brujería, no me ha cenado Allá, allá, y no pata, tu brujería, no me ha cenado Música Allá, allá, y no pata, tu brujería, no me ha cenado Música Pa' acá, pa' allá, y no pata, tu brujería, no me ha cenado Música Me prendo una vela como una foto mía Me tiras la brujería Me prendo una vela como una foto mía Me tiras la brujería Me prendo una vela como una foto mía Me tiras la brujería Me prendo una vela como una foto mía Me tiras la brujería Me prendo una vela como una fotomía y de tontería Me prendo una vela como una fotomía y de tontería Me prendo una vela como una fotomía y de tontería Me prendo una vela como una fotomía y de tontería